Bueno, lo de Keylor todos sabemos es un caso que a todos nos inquieta y que nos ha traído opiniones. Ya con Keylor se había llegado en un entendimiento ya previo desde antes con respecto a que la situación de él desgraciadamente ha estado inestable, incluso hasta un nuevo cambio técnico ha sufrido. Y nos ha manifestado y lo hemos entendido así que él es un momento mejor para que se quede en el Madrid, para que tome decisiones o que se mantenga lo que él diga, pero también algo muy importante en vistas a lo que viene. Keylor nos ha manifestado que el deseo de él es para el próximo año estar en la fecha de marzo y también asistir a la Copa de Oro y eso es algo muy importante que yo creo que es la primera vez que se va a dar después de que Keylor ya ha saltado al altísimo nivel y eso nos complace a todos. También el profe Gustavo sabía de esta situación y bueno, también vemos importante que ante la ausencia de Keylor darle también que ya Keylor ha demostrado sus capacidades, también darle oportunidad o insistir una vez más en ver el rendimiento de Esteban, de Leo y premiar también el rendimiento de Gabriel que ha tenido una muy buena temporada en el cual ya le hemos venido dando seguimiento.